Hasta el cielo que se oiga Sonido Siboney Quédate callado y píntate la boca Esta es la versión Que llegó en este año 2022 Paquitos Ceguero Para Maicado a Luisito el Burro A Chacala Para Maicado el famoso Mira que sabroso No me vengas a decir que ella es culpable Que su forma de pensar es muy variable Para Maicada la chona Sin razón Que tú eres un señor muy respetable Que con ella siempre has sido La chona simonera A quien se enoje a Omar Rojas Responsable y fiel de callar Luisito Y AXA Tantas mentiras no te voy A creer A todos los investigadores SM18 Diga Terroristas Terroristas Para Luz y Clemente Me dijo que Para Pancho, Craquejo y El Calamardo Mentiroso Tablador Picholero y ladruja Sella con la traición Príncipe bien La boca Lleva ratas a lengua Y a la piel Algo de la violín Rímpiate bien La boca Decir Todo el barrio Solido en la caprichosa Rímpiate bien La consentida y el borrego Que tú no tienes corazón La máquina destructora Alma de roca Rímpiate bien La boca No digas mentiras y cállate esa boca No me vengas a decir que ella es culpable Que es su forma de pensar Que a diario se molesta justo y sin razón Que tú eres un señor muy Y con ella siempre Que tú eres amoroso, responsable y fiel Deja ya te decir Por lo que voy a emplazar a los tructores a Zócalo otra vez A creer Venimos a ver al Mañín Lo que tú Ella fue A la tío Quilázaro A la tío de Marisol Dijo que te amaba con el corazón Mentiroso Hablador Y tú le pagas a ella con la traición Dímete bien Dímete bien La boca Echa el humo para abajo Tengo a mi perina y loca Dímete bien La boca Respeta a esa mujer que como ella no hay otra Dímete bien La boca No nos has hablador Grita en esa boca Dímete bien La boca Que no nos has hablado Sebastián Dímete bien Que tú eres un señor muy respetable Que con ella siempre has sido muy amable Para acá Que tú eres un señor muy respetable Que tú eres un señor muy respetable Dímete bien Dímete bien Dímete bien Que tú eres un señor muy respetable Para el pechuga sin su gran amor Teo Cielo Acaricia a los trimbales Bastián Para su amor Adri Y el pequeño Junior Se hubiera bien probado Quédate callado Amárrate esa lengua Víperina y loca Para los chilenos Quédate callado Límpiate la boca Tú no tienes corazón Tienes alma de roca Quédate callado Y límpiate la boca Tú tienes la culpa Si un día se te va Luisito Rey Ahí Luisito ¿Cómo vamos a salir este tema? Quédate callado Y límpiate la boca Una versión muy bonita Que le dedicamos a Al señor Isaac Quédate callado